Apreciado estudiante, bienvenido a la Asignatura de Metodología de la Investigación y Técnicas de Estudio de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente asignatura se dicta en el primer ciclo de la carrera de Tecnologías de la Información y corresponde al campo de formación del Currículo de Fundamentos Teóricos. Para un estudiante de educación superior, es primordial dominar técnicas de estudio y buenos hábitos que le permitan consolidar un aprendizaje eficaz. Esto se complementa con el desarrollo de habilidades para la búsqueda y gestión de bibliografía relacionada a las tecnologías de la información. Conocer la investigación básica le permitirá proponer soluciones innovadoras y redactar informes técnicos de calidad. Desde esta perspectiva, reconociendo la importancia del tema, la Asignatura de Metodología de la Investigación y Técnicas de Estudio se desarrolla en cuatro unidades distribuidas de forma equitativa a lo largo del periodo académico. Durante el primer bimestre, en la unidad 1 abordaremos las técnicas que contribuirán a que su proceso de aprendizaje sea eficaz y obtenga buenos hábitos de estudio recomendados para la educación a distancia. En la unidad 2 trabajaremos de forma práctica en talleres para aprender a realizar la búsqueda de información relevante en torno a las ciencias de la computación, así como para aprender a administrar bibliografía con plataforma Mendeley. Para el segundo bimestre, en la unidad 3 estudiaremos los fundamentos de la investigación científica que cubren el desarrollo profesional desde la investigación. Finalmente, en la unidad 4 complementaremos lo aprendido con el estudio de los elementos y técnicas que se requieren para la redacción de informes técnicos. Tenga la certeza que esta asignatura le permitirá adquirir destrezas que le serán útiles en toda su vida profesional. Felicitaciones por haber decidido ser más en la UTPL y por esforzarse diariamente por lograr un sueño profesional que pronto le permitirá servir a la sociedad desde el maravilloso mundo de las tecnologías de la información. Cada paso lo acerca a su cuenta. ¡Muchos éxitos!